Hola mis amigos, en esta ocasión nos encontramos en la bella y hermosa ciudad de Clovis, California. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer un fire pit con su seat bench. Entonces en estos momentos les enseño más o menos cómo va el rollo. Diciendo señores, acá tenemos a Panchito y a Junior preparándose para la trabajada. Ya previamente tiramos este cemento estampado y corrimos una pipa de gas. Esta debe de ir a 18 pulgadas de profundidad. La sacamos por acá y de ahí se conectó hasta la entrada. Corrimos más o menos como 100 pies. Aquí nosotros también previamente corrimos la electricidad. Vamos a poner luces en la parte del asiento y en la parte del fire pit. Ese es de bajo voltaje. Se corrió por aquí y se hizo una excavación para meter la pipa y se va a conectar en aquel extremo. Y ya recubrimos todo el cemento estampado para que no se manche porque el cemento es de otro color y luego se ve, se nota mucho después. Vamos a hacer el recorte aquí donde vamos a pegar la banquita y esos son los siguientes pasos. Bueno mis amigos, seguimos con el proyecto. Aquí le estamos echando una basecita de cemento. Va a ir solamente como dos hiladas de alto aquí en el centro. Va a ir más abajo que el resto. Acá como ustedes ven ya tenemos todo el diseño. Como va a ir, nada más le vamos a meter varilla. Vamos a agujerar y le vamos a meter epóxido en la parte de atrás como cada cuarta, quinto bloque. Y vamos a levantar cuatro en la parte de atrás y dos bloques en la parte de enfrente. Bueno. Se le echa epóxido. Se va a meter en la varilla. Tenemos a Panchito. Saludos para la banda Panchito. Saludos, saludos. Allá de aquel lado tenemos al mayordomo. Anda, güey. ¿Qué hacemos ahora Petrón o qué? Pónganse a trabajar, es lo que deben de hacer. Un chingado pues. Vete en un espejo, mira. Acá dale una meneada a esta, mira. Ahorita seguimos con la chamba, ya dibujando, mira. Bueno amigazos, como pueden ver. Ya tenemos lo que es todo el esqueleto. De lo que va a ser nuestra área de estar con el asiento. Ahorita nos vamos a dedicar a rellenar. Ya le metimos una varilla. Y para que amarre todo. Y vamos a proceder a llenarla de cemento. Bueno mi gente. Aquí ven como le hicimos para rellenar esto. Se pone un. Algo que sea flexible. Para que se puedan rellenar todos los huecos. Y aquí ya se rellena toda la banca de escombro y de concreto. Y así va quedando. Bueno mi gente. Como pueden ver aquí vamos poniendo este pedacito. De frente. Este está aquí en el grosor. Para que después que pongamos el otro pedazo. La piedra no quede tan afuera. Estamos poniendo con un taladro. Y unos tornillos. Muchachitos. Les digo estos chavalos. Los traje por allá de. De Europa. De Uruapan. Del mero Michoacán. Vale. Saludo para la raza Michoacán. Mi gente. Bien entendida la gente. Uno que otro. Medio malón. Hola mis amigos ingenieros. Aquí seguimos con este proyecto. Ahora lo que resta. Es poner las luces de bajo voltaje. Escogemos este tipo de luces. Que al frente. Solamente se mira así. Y. Se conectan en serie. Todas. Y ya de esas pipas. Pues salen acá. Aquí las conectamos. Y corrimos una. Corrimos. Una pipa. Todo hasta acá. Y aquí donde está el viejón. Pusimos un poste. Donde vamos a poner esta luz. Este transformador. Es una caja. que dependiendo del voltaje. O de la cantidad de luces que utilices. Pues agarra la caja. Para transformar de corriente de 120 volts. A bajo voltaje de 12 o de 15. Bueno amigos. Ahora estamos preparando el foam. Que le vamos a poner. Para colar el cemento. Algo muy importante. Que tienen que. Hacer diario que. Que hagan. Algo con curva. Es ponerle el tape. Para que cuando doblen el foam. No se quiebre. Porque se puede. El tipo de tape. Que utilizan para eso. Si el. Angulo. Es invertido. Pues se lo ponen por el lado de adentro. Y si. Es a. Al contrario. Pues lo ponen el. El tape por el lado de afuera. Donde se vaya a ejercer la presión. Continuamos. Bueno mi gente. Ahorita. Ya. Completamos acá este pedazo con el foam. Y ahora vamos a llenar. Como ven. Están las luces ya puestas. Ya las. Verificamos. Que estuvieran. Y batimos. Nosotros. En los sacos aquellos. Pero procuran echarle también de. De saco type 2. Portland cement. Porter cement. Y este. Y ya comienzan a rellenar. Bueno mis amigos. Continuamos aquí con el proceso. Y. Otra vez. Otra vez. Ahora ya. Dejamos secar el cemento un. Ratito. Y luego le comienzan a echar. Color. Lo dejan ahí un ratito. Y luego lo. Lo trolean. Pero ahí va la cosa ya. Bien mis amigos. Seguimos aquí con. Como va la cosa. Ya que se seca un poco. Se le echa el color. Se trolea. Y ya que está lo suficientemente seco. Se procede a retirar el. El. Hielo seco. Que le va a dejar la figura ya. En concreto. Ok mi gente. Como ustedes pueden ver. Ya le. Echamos el color base. Lo troleamos. Y ya le echamos el color del release. Ahora ya nos disponemos a. Estamparlo. Y ya nada más. Se le pega ligeramente. Por arriba. Y acá ya pueden usar. La flotita para. Estamparlo estampando. Le van dando. Por así. Estamparlo estampando. Estas son estampas flexibles. Con este. Un poco. Pero pueden dar. Un poco. Y así. Y junto. Así. Le faltó como polvito. Así ya. Ya queda. Así sucesivamente. Normalmente. Como ven ya. Después se lava y. Ya queda la textura. Como. Aquella estampa. Pero sin las. Marcas. 10.4. Bueno. Así queda la parte. Donde se sienta uno. Todavía falta lavarla. Y sellarla. ¡Gracias! 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 La que hizo con tapas Lo mismo va a llevar alrededor del del Fire Ring, se le llama Una cosa muy importante a la hora de hacer la tapa de acá arriba estas tapas vienen de 37 pulgadas y este pues no dan si las quisiera poner así entonces tiene que hacer cortes la manera de hacer los cortes como ustedes ven las acomodan todas y le dan la separación que usted requiera enfrente, en este caso le dimos una pulgada aproximadamente y va a llevar una pasta enfrente y en la parte de atrás tiene mas de dos pulgadas porque va a llevar piedra y este ya que las pone las pone pegadas de enfrente y de atrás le va a dar una separación, mide esa separación en este caso es una y media y divide esa separación entre las dos tapas de enfrente ya le hace una marca y la marca de menos a más ya que queda hace sus cortes ya nada más lo separa para darle el donde va a llevar la mestra y así sucesivamente hasta que cierren todo el círculo entonces continuamos 10-4 buenos días amigos aquí continuando con el video ustedes van a poder apreciar como se ha ido avanzando después de que se limpio el cemento ese hicimos los recortes de las caps las pegamos y así queda hicimos los recortes de estas también y así queda y ya lo que sigue es ir pegando la piedra al frente acá como está muy reducido el espacio pues acá este muchacho lo embarra, nada más se embarra todas las orillas de la piedra y se la va pasando a Junior que la va pegando acá en la parte de atrás nuestro cliente solamente quiso stucco como nadie va a estar viéndola acá atrás porque está esta pared y eso vamos primero a echarle un una capa de cemento y después lo vamos a alisar un estaco parecido al color del de la casa para el estaco se requiere primeramente en el bloque una capa de que le llaman scratch coat se echa primero esto y luego le raspan con un alambre en este caso nada más vamos a echar lo que se llama brown coat esta es la segunda capa y la tercera capa es el estaco en este caso como no la van a ver nada más se va a echar el brown coat y se alisa y después se echa el estaco y 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 así fácil y 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 bueno señores aquí estamos la última fase ya sellamos el asiento ya echamos a volar al hombre estamos calandola nomas casi ni casi ni prender y eso bueno amigos por fin nos encontramos en la fase final ya como ustedes pueden ver está todo prácticamente terminado solamente falta echarle al sellador a esto ya quedó listo adentro y atrás el asiento la siguiente ya está sellado vamos a ver cómo queda esto vamos a ver cómo queda esto salud feliz año la Gracias.